El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Como una forma de comenzar a sacar de las manos de los criminales el ser intermediarios entre el paciente y una sustancia que les va a permitir aliviar su sufrimiento. Me encantaban los deportes extremos, por la enfermedad no lo puedo volver a hacer. Me dieron ganas de llorar. Ya el debate en el mundo y en Colombia se ha abierto sobre la necesidad de encontrar otras opciones de política y nos parece que la opción viable para salir de la prohibición donde estamos hoy es la regulación. El proceso de legalización de las drogas en Colombia está pasando por La Habana, por el proceso de paz, que eso le crea un marco de oportunidad política muy importante. No es el hecho de divinizarla, sino que tantas experiencias positivas hay con ella que hay que volver esas experiencias positivas a ciencia. Solo la ignorancia, la ignorancia y el manigeísmo pueden pensar que las drogas son una maldición de la humanidad. Eso va a ser una polémica de muchos años, porque la gente siempre va a pensar que es para el consumo recreativo, pero los que consumen recreativamente ya lo hacen. Algunos de esos cannabinoides pudieran ser prometedores como sustancias medicinales o con algunos efectos terapéuticos, pero falta muchísima investigación. Se van a demorar tanto en tomar esas decisiones, las personas que deben tomar esas decisiones, que antes todavía van a ocurrir muchas tragedias y va a correr mucha sangre antes de que se tome una decisión tan razonable como es. En Colombia, un guiño presidencial abrió la puerta hacia una discusión mundial. Si se debe o no legalizar la marihuana, la sustancia más consumida e incautada en el país, según el Observatorio de Drogas en Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Justicia, el 87% de los consumidores de drogas ilícitas lo hacen con marihuana, en la actualidad el alucinógeno que le gana terreno a la cocaína, en donde se han enfocado los esfuerzos estatales para acabarla. En la Convención del 61 y luego en la del 71, se habían propuesto en menos de 20 o 25 años erradicar marihuana, amapola y cocaína. Eso quería decir que para los años 80 o 90 ya tendrían que haber hecho eso. El resultado concreto, se ha incrementado la producción, se ha incrementado la comercialización, se han incrementado los consumidores y se ha diversificado la droga. Ante esos resultados es que se habla de la derrota. Si la humanidad lleva 4.000 años tomando todas las sustancias que ahora se consideran satánicas y no ha habido crimen organizado relacionados con ellas, ¿es la prohibición la que crea el crimen organizado? El país entero sabe que esos individuos están metidos en el tráfico de estupefacientes. El gobierno de Colombia les acepta el desafío. El reciente informe sobre las drogas de las Naciones Unidas indica que en un aproximado, 180,6 millones de personas en el mundo consumen marihuana. Es solo una de las razones para que algunos países asumieran la guerra contra las drogas de otra manera, legalizando o regulando el consumo de cannabis. Uruguay, algunos estados de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Suiza, Bélgica, Portugal, Holanda y Corea del Norte son las naciones donde además del consumo, la producción y la venta de marihuana son legales pero con restricciones. El uso médico es legal en Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Finlandia, Israel, Países Bajos, España, el Reino Unido y en parte de Estados Unidos. En días pasados, Infrarrojo documentó el único proceso del mundo de un país que reguló la marihuana para diferentes usos. Uruguay tendrá en su poder el cultivo, la venta y el consumo. Algunos de los expertos de ese país ofrecieron su punto de vista a la discusión que se abrió en Colombia para legalizar la marihuana con usos medicinales. No creo que sea una ley que vaya a terminar con el tráfico de drogas, sería bastante ilusorio pensar que eso ocurra. Pero sí que Uruguay se ha convertido en un referente, sí. Aquí se produce de manera sistemática el desembarco de equipos periodísticos para informar sobre el mecanismo que Uruguay adoptó. Lo peor que le han pasado a las políticas de drogas ha sido justamente la soberbia y la omnipotencia de los organismos internacionales y de una cultura que se cree con la capacidad de imponerle formas de vida. La realidad de Colombia, por ejemplo, es significativamente diferente a la de Uruguay. Seguramente Colombia tendrá que debatir, tendrá que encontrar un modelo para Colombia. Creo que sin duda alguna lo interesante sería poder avanzar en todas las líneas. La experiencia que todos estos años ha sumado este país le servirá a Colombia para tomar sus propias decisiones. El pasado mes de julio, el senador liberal Juan Manuel Galán, hijo del asesinado líder Luis Carlos Galán, quien perdió la vida al poner en evidencia y señalar al narcotráfico que crecía en nuestro país, radicó en el Senado el proyecto de Ley 27 de 2014 con el que busca que en Colombia se apruebe el cannabis para uso medicinal. Por esa razón estamos en la casa de esta familia para conocer a Yalile Saray y a su madre, asiduas usuarias de marihuana. La marihuana la mantenemos, para que no parezca pues que estamos en un secreto muy grande, en la cena normal y sencillito, en una coquita, porque esto ya se volvió parte de la vida cotidiana de nosotros. Tiene 27 años, es profesional y cursó una especialización, pero su calidad de vida se le fue deteriorando desde hace cinco años cuando comenzó a sentir que en su cuerpo algo andaba mal. Intentamos sacarla de la cárcel que condenó su enfermedad, la que poco es explicable para el sistema de salud, la que es juzgada y poco aceptada por la sociedad, pues nadie se explica para el caso de Yaleli cómo esta mujer tan alegre, rumbera y con tanta vitalidad ahora no se puede ni mover. Ella tiene una posición ahora como muy negativa, si hay un del psicólogo, un del psiquiatra y todo, pero ella dice, no me quiero casar, no quiero tener novio, no soy capaz de criar un hijo, entonces prácticamente como que cortó la vida de ella. Sus padres le han ofrecido comodidad, pero también amor, paciencia y comprensión. Tratan de habilitarle los espacios, de facilitar su entretenimiento y de aislarla de los señalamientos que la califican de loca. A mí me creyeron más porque, como te digo, yo era una persona demasiado activa, entonces yo trabajaba, estudiaba y farreaba todo el tiempo y yo lo que empecé a dejar fue la rumba. Entonces yo llegaba aquí y le decía, ma, imagínate que van para la discoteca tal que queríamos conocer. Y me dijo, ma, mira, y usted, y yo, estoy tan cansada. Entonces yo empecé con un agotamiento, un agotamiento. Todo ese modelo nosotros lo queremos, digamos, poner en práctica en lo que tiene que ver con la regulación de cannabis medicinal, para que los enfermos, los médicos, todos los actores que intervienen en este proceso terapéutico con el cannabis puedan tener claridad jurídica. Como senador, Juan Manuel Galán presentó una propuesta que hoy está en discusión y socialización a través de foros como este, en donde se comparten los caminos para habilitar el artículo constitucional que permita su uso medicinal. Por eso queremos empezar por este tema del cannabis medicinal, dándole cumplimiento al artículo 49 de la Constitución Nacional que permite que las sustancias sean consumidas con fines terapéuticos o medicinales o con fines de investigación. Nosotros le diríamos a Juan Manuel Galán con todo respeto que si realmente quiere hacer algo por Colombia y los colombianos, lo que debe hacer es incluir los tratamientos alternativos como el tratamiento con cannabis en el post. Cualquier amigo de por ahí que le gusta tomar marihuana, uno le dice, ay, conseguime un poquito de marihuana y yo se la compro, no, a mí les la traen. Incluso del mismo mecanismo de acción de la marihuana como tal, se tienen todavía muchas dudas, del mecanismo último de cómo funciona la marihuana, todavía no se conoce completamente, no se ha dilucidado, pero es que, como te digo, es más caro aislarla que coger y comprar una marihuana de mil pesos o dos mil pocos y fumar y un coso de eso, ¿me entienden? Entonces, pero los que lo defienden hablan de eso, de que es mejor legalizarla, claro, por cuestiones económicas es más barato. Una de las cosas que, por ejemplo, se ha visto es que con pequeñas dosis de canabinoides externos empieza a aumentar la producción nuevamente de canabinoides endógenos. Entonces, esto permitiría también entender por qué en las enfermedades en las que usamos cannabis no aumentan las dosis. No es necesario, como con otros, con analgésicos, opiáceos, ir aumentando las dosis. Muchas veces, hasta bajan o, cesado el síntoma, las personas dejan de usarlo. La marihuana tiene 400 sustancias. De estas 400, aproximadamente 60 son canabinoides. Y de esos canabinoides se tienen demostrados o aprobados cuatro como medicinales. Y hay otros ocho que están en investigación. Obviamente que requieren mayor investigación, pero son muchas puertas que se abren. Yo primero no veía personas con enfermedades o cuadros agudos relacionados con la marihuana. Ahora estoy viendo cuadros de psicosis agudas por marihuana, sobre todo con la marihuana cripa, que es la que más le están vendiendo a los muchachos, porque eso le aumentó la rentabilidad por siete veces a los narcotraficantes. Aclarando que desconoce cómo se prepara la marihuana para lograr un efecto medicinal, esta mujer lo hace para mitigar los dolores en el cuerpo de su hija, quien padece desde hace cinco años fibromialgia. Yo la pongo así, medio pocillito de leche, y la pongo en esta chocolatera, y le echo la cantidad que le dije. Lo que pasa es que yo la pongo a poquito en fuego para que dure más la cocción y me suelte más la esencia de la marihuana. Que la hago muy rápido, entonces ahí mismo irme y no da tiempo a que suelte bastante. Lo replicó como remedio de tradición familiar y además para evitar que un médico le recetara a su hija seis pastillas para conciliar el sueño. Es que la marihuana, yo no sé por qué creen que apenas ahora se está usando en medicina. La marihuana se ha usado toda la vida, sino que la han usado los viejitos, los abuelitos, los tatarabuelitos, y entonces son recetas que van pasando en familia en familia. Vamos a empezar el primer debate, la primera votación que se daría en la Comisión Primera del Senado de la República, en donde se radicó el proyecto. Ya hemos radicado ponencia y estamos listos para iniciar la discusión y la votación por primera vez de este proyecto. Luego este proyecto pasaría a la plenaria del Senado. Vamos a hacer todo lo posible porque antes de diciembre, que entra en receso el Congreso, podamos tener aprobado en segundo debate el proyecto de ley en la plenaria del Senado. Y luego pasaría a la Comisión Primera de Cámara de Representantes. Yo creo que el proyecto de ley de Juan Manuel Galán va a ser aprobado finalmente en el Congreso. Por un lado porque hay unas mayorías parlamentarias afectas al proceso de paz y como dije, este proyecto entra en el punto tres, en solución a las drogas ilícitas. Dos, porque el gobierno de Sánchez en su tinte liberal en este aspecto viene respaldando esas propuestas. Tres, porque a nivel internacional una serie de países se están moviendo hacia allá. Si no hay simultáneamente unos buenos programas de promoción de la salud y prevención de las adicciones, que desafortunadamente con los estudios que se han mostrado a nivel mundial, a nivel Latinoamérica y en Colombia particularmente, han mostrado un aumento importante del consumo de prácticamente todas las sustancias. Mientras que eso ocurre, Doña Cielo, la madre de Yalile, seguirá buscando la mejor fórmula para ofrecerle a su hijo una mejor calidad de vida a través de la marihuana. A nosotros nos toca comprar la marihuana que compra todo el mundo para consumo didáctico, por decirlo así. Nosotros necesitamos una marihuana de mejor calidad que nos haga un mejor efecto. Si la mata que mata es realmente eso, lo más demoníaco que tenemos, ¿cómo es posible que se deriven drogas para tratar la epilepsia en niños? Que el país no está preparado para que se apruebe un proyecto de ley de esta naturaleza es porque hay que darse mucho más información, mucho más debate. Gracias. El activismo canábico es algo que surge hace muchos años. No voy a dar fechas exactas porque sería desconocer el trabajo de los que están atrás. En 2007 se consolida la comunidad canábica en Medellín. Año tras año decidieron reunirse para quizás mostrarse como un grupo organizado y con objetivos. Somos comunidad canábica colombiana y no asociación de marihuaneros de Medellín. Porque es que no somos marihuaneros, somos usuarios de cannabis. Se empieza a generar un impulso, una visibilización de un montón de ciudadanos que no son ni enfermos ni delincuentes, que están inconformes con las leyes prohibicionistas. En lo que viene siendo el movimiento internacional, por un trato alternativo a la política de drogas y a la marihuana en especial, Colombia se inserta en las lógicas globales y eso ha posibilitado abrirnos al mundo y a este debate. Entonces, más de 400 ciudades en el mundo salen el mes de mayo a marchar a favor de la marihuana y en contra de la prohibición. Desde la academia también se alimenta la discusión. Recientemente sube a la Universidad de Antioquia Antonio Escotado, destacado activista español, quien ha investigado sobre la historia de las drogas en el mundo. Su postura lo llevó a la cárcel. Solo la ignorancia, la ignorancia y el manigeísmo pueden pensar que las drogas son una maldición de la humanidad. Las drogas, como digamos la dinamita, han permitido hacer túneles, dragar puertos, sacar adelante lo que se llama el proyecto de una civilización. Cuántos gramos de marihuana, unos cuantos gramos de cocaína, etc. Muy bien. Eso fue lo que se despenalizó. Y uno dice, ¿y quién me puede exigir a mí legítimamente que no consuma droga? Y me dicen, pues la sociedad que está interesada en que no consuma droga. Yo pregunto, si yo consumo droga y no atento contra nadie en la sociedad, ¿por qué la sociedad me va a privar de que yo consuma droga? ¿Cuáles son las sustancias de mayor consumo en el mundo? Son las legales. Porque es que detrás viene un mercado, es que vienen los intereses económicos. Entonces, usted como le ponen los, como hacían la propaganda del hombre Malboro y de esas cosas tan bonitas, con el licor ha pasado lo mismo, las mejores rumbas, las chicas más bonitas. Entonces, ya como viene un mercado, que viene gente interesada en meterse al mercado de la sustancia, pues vendrá quien le hará publicidad y le hará, hey, querer relajarte, querer reírte con tus amigos. Entonces, consumirla, tranquila, eso sí, cuidarte. O como dicen siempre con el licor, el licor es especial para la luz. Entonces, con la mariana hay mucho cuidado, y le van a decir lo mismo. En Colombia, según el Ministerio de Salud, El 11.5 de la población ha probado marihuana alguna vez en su vida. Cerca de 762.000 colombianos fueron censados como consumidores. El microtráfico y sus redes de distribución tienen atrapado ese mercado en los barrios del país, en donde la policía persigue el consumo. Según la dosis personal, un ciudadano tiene derecho a 20 gramos de marihuana, unos 5 gramos de coca y un gramo de otro tipo de sustancias. Puede cultivar 20 plantas en su casa y el gramaje que ya señalaba anteriormente. Entonces, hasta la fecha sigue siendo para el uso personal. Díganos qué razones hay para penalizar el consumo de droga. Porque yo no encuentro ninguna. Está íntimamente vinculada el consumo de droga, desde luego, al narcotráfico, pero están vinculados de esta manera. Justamente cuando la Corte, en 1994, despenalizó el consumo y porte de la dosis personal de droga, estaba enviando un mensaje inequívoco. Este es el camino que hay que seguir. Lo que hay que hacer es informar a las personas. Por un lado, darles la libertad de elegir, porque al fin y al cabo no son niños pequeños. Compartir conocimiento y experiencias también ha permitido el autocultivo. En la casa del psicólogo y activista canábico, como se hace conocer, su familia le permite tener estas plantas de marihuana que usa para su consumo, pero también para elaborar cremas y otras soluciones para el dolor. Yo no tengo problemas familiares de ningún tipo, ni situaciones que me tengan que hacer llegar a la calle o a algún espacio de ilegalidad. Pero ¿qué? Como la sustancia ilegal, yo tengo que ir a conseguirla. Y conseguirla son esos espacios de ilegalidad. Yo creo que Colombia es uno de los países más preparados para legalizar la marihuana. ¿Por qué? Porque es el país que más ha sufrido la prohibición. Entonces, cuando se habla de si Colombia está preparada para la legalización, se aparecen muchos miedos. Los miedos de, si legalizamos, los niños van a consumir. Y es que no están consumiendo. Yo, como hijo de Luis Carlos Galán, apoyo este proyecto porque mi padre era enemigo de las mafias del narcotráfico. Y yo también soy enemigo de esas mafias del narcotráfico. Quiero acabarlas, quiero desvertebrarlas, quiero destructurarlas, pero la manera más eficiente de hacerlo es quitarles el negocio que los nutre y que permite que tengan ese imperio criminal que hoy tienen. Pero se van a demorar tanto en tomar esas decisiones, las personas que deben tomar esas decisiones, que antes todavía van a ocurrir muchas tragedias, que va a correr mucha sangre antes de que se tome una decisión tan razonable como esa. No hay necesidad de legalizar la marihuana si ya hay unos canabinoides aprobados en otros países. Lo más fácil sería es importémoslos y traigámoslos y tengámoslos a disposición para los pacientes que realmente lo necesitan. Y estaremos contribuyendo con la ciencia, contribuyendo desde la parte humana con la mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes. Yaleli continuará consumiendo su marihuana disuelta en leche para evitar que el dolor en todo su cuerpo no le permita el descanso. Como ella, serán cientos de pacientes los que esperarán el resultado científico para consumir marihuana hecha en Colombia, legal, con todo el apoyo estatal para mitigar sus dolencias. El mayor beneficio de que legalicen la marihuana es el conocimiento que vamos a adquirir del uso de ella. Porque incluso nosotros la usamos y todo, pero no sabemos si estamos haciendo las cosas correctamente. Nosotros que lo necesitamos como medicina, sí necesitamos una ley. O sea, si yo la necesito para dormir, ¿por qué tengo que ir a ver, esperar a ver quién me la consigue, que sea de mala calidad? Que, no, yo debería poder adquirir una marihuana buena que me sirva para el uso que le estoy haciendo, ¿cierto? El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.